Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal Sabi Joaquí. Hoy con una receta, como siempre, súper sencilla. Van a ser aros de calamar estilo pollo Kentucky. O sea, van a ser unos aros de calamar crujientes. ¿Qué vamos a necesitar? Voy a poner en este recipiente dos huevos. Huevos crudos, obviamente. Ya que tenemos el huevo batido, vamos a agregarle salsa de la que ustedes deseen. Yo le voy a poner salsa valentina, pero ustedes pueden ponerle de la que gusten. Vamos a poner aproximadamente, ¿qué será? Una media taza. Mucha, mucha, mucha salsa. Ahora lo que le voy a agregar es agua, más o menos, ¿qué será? Una media tacita de agua. Estos aros de calamar yo los encontré en el súper. Ya tenía mucho que no veía estos aros de calamar que yo quería hacerlos. Hacer la receta, pero hasta que por fin los encontré. Bueno, vamos a mezclar. Vamos a dejarlos así por unos 5 o 10 minutos a que se marinen bien. Y ahorita regreso con ustedes. Ya pasaron los 5 minutos. Ustedes pueden dejarla el tiempo que quieran. Pueden dejarlo media hora, una hora. Y antes de hacerlos, pues hay que sacarlos del refrigerador 5 minutitos antes para que no estén tan fríos. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es que de aquí los voy a pasar a la harina todos mis aros de calamar. Ya tengo mi aceite calentando, entonces vamos a enharinar mis calamares. Bueno, de aquí los vamos a volver a pasar por nuestra marinada. ¿Para qué? Pues para que queden súper crujientes. Volvemos a marinar. Y ahora sí, va de nuevo para la harina. Eso es lo que hace crujiente a estos aritos. Al igual que el pollo Kentucky, eso es lo que lo hace crujiente. Cuántas veces lo pasen por el huevo, por la harina, esa es ya el gusto de ustedes, pues se va a hacer súper crujiente. Pero yo nada más le voy a dar dos pasadas por la harina. Ahora, vamos al aceite porque de aquí nos vamos a ir al aceite muy caliente. Bueno, ya está el aceite muy caliente. El aceite tiene que estar a 190 grados centígrados. Yo no tengo termómetro, pero más o menos le calculo. Bueno, ahora, ¿se acuerdan de estos? Bueno, los voy a volver a enharinar y hoy los voy a pasar al aceite. Voy a poner este aro chiquitito para ver si ya está. Sí, ya. Creo que ya está. Sí. Se van a dar cuenta que ya están listos cuando floten. Yo nada más les voy a dar unas vueltecitas más. Y creo que ya estarían listos. Se me olvidó comentarles que antes de pasar los calamares al huevo, si ustedes los quieren condimentar, yo no le puse nada porque bueno, ya con la salsa creo que es suficiente. Pero ustedes lo pueden condimentar a su gusto. Y aquí los vamos a llevar a un plato con una servilleta de papel. Cuando ya vayan apareciendo los aros, quiere decir que ya casi están listos. ¿Ven cómo flotan? No hay que molestarlos, ellos solitos se van dorando, se van cocinando. Así los dejamos hasta que ya deje de burbujear. Vean cómo van apareciendo poco a poco. Ya nada más volteamos para que se vayan dorando por la otra mitad. ¿Ven cómo es muy fácil? Súper fácil. Yo no me complico. Se puede, que bueno, si no, pues lo intentamos para que se pueda. Bueno, ahora para el aderezo voy a poner en este sartén aceite de oliva con finas hierbas, muy poquito. Y le voy a poner un ajo triturado. Y además le voy a agregar salsa katsu. Unas dos cucharadas. Le voy a agregar finas hierbas. Y listo. Voy a emplatar. Bien, chicas y chicos, he aquí el platillo terminado. Mis aros de calamar crujientes. Voy a probar con mi aderezo o mi salsita o mi jitamatito. Esto no se come de otra forma más que introduciéndolo al aderezo. Si tú quieres un tenedorcito, pues bueno, ya. Pero yo, como me los voy a comer yo solita, pues así los voy a probar. Buen provecho. Delicioso. De veras. Qué barbaridad. Me quedaron en su punto. Amigas, amigos, espero que les haya gustado la receta para una entrada cuando tengan invitados, cuando tengan algún evento, para que lo recomienden con la comadre, con la vecina, con la amiga. Si lo hacen, me comentan por favor. Gracias por sus comentarios, por compartir mi video, por darle deditos arriba, por suscribirse. Yo les mando muchos besos. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.